Bienvenido futuro profesional de la salud. Soy el Dr. Justin Sánchez Rivera, director de la Escuela de Salud de la División Técnica IBC de NUC University, y me gustaría ofrecerte una introducción a nuestra universidad y las experiencias que te esperan en nuestra Escuela de Salud. Hoy comienza una nueva etapa en tu vida, capacitándote y desarrollándote como un profesional de la salud. El campo de la salud ofrece múltiples oportunidades y está en constante crecimiento. La pandemia actual puso en manifiesto la importancia de los profesionales de la salud en nuestra isla y su importancia al atender situaciones de la salud a la ciudadanía. Nuestra escuela lleva más de 35 años preparando profesionales de la salud en las distintas profesiones. Nos enorgullamos ver a nuestro egresado desarrollándose en esta industria como técnico de farmacia, asistente dental con fusiones expandidas, enfermería práctica con electrocardiografía, técnico de entrenamiento y acondicionamiento físico, gerencia funeraria y embalzamamiento, técnico de emergencias médicas básicos, grado asociado en técnico de emergencias médicas paramédicos, técnico geriátrico y terapeuta de masaje profesional. Al comenzar tus clases, verás que tus profesores son profesionales altamente cualificados, con sus credenciales en cada una de las industrias. La facultad de NUC University te dará las herramientas necesarias para prepararte para el mundo laboral y la administración te ofrecerá los mejores servicios para que nada detenga tus metas. Desde el segundo término podrás poner en práctica las destrezas de tu carrera profesional con los materiales y equipos necesarios en nuestro laboratorio que simulan el entorno laboral real. En los programas de la escuela de salud aprenderás a tener todos los conocimientos del campo profesional para desarrollarte en un corto tiempo, simuladores de destrezas, aprender a desarrollar tu propio negocio, desarrollar destreza utilizando los materiales de equipo para cada una de las profesiones, prácticas clínicas y externas supervisadas por la facultad y preceptores, una clase final completamente dedicada a repasar y practicar los puntos de su profesión relevantes para la reválida y así obtener su licencia permanente en Puerto Rico. En la Escuela de Salud de NUC University División Técnica IBC te garantizamos que estás aprendiendo una institución con altos niveles de calidad académica en el campo de la salud. Esto es solo una introducción a lo que te espera en tu nueva etapa como estudiante universitario. Mucho éxito ahora y en tu futuro profesional cuentas con NUC University y su equipo de trabajo. Para que logres tu meta profesional trazada en corto tiempo, Puerto Rico necesita más profesionales de la salud y tú eres uno de ellos. NUC University, por ti, contigo.